Promover la eficiencia en materia sanitaria y al mismo tiempo continuar exigiendo al Gobierno de España un sistema de financiación autonómico justo. En estos términos se ha expresado el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, después de reunirse con la consellera de Sanidad y Salud Pública, Carmen Montón, y el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler. En este contexto, el jefe del Consejo ha anunciado que la Generalitat desarrollará el Plan de Calidad, Equidad y Eficiencia para garantizar la mejor asistencia sanitaria con el menor coste posible. Nosotros vamos a ser más eficientes, vamos a continuar con este programa que hoy les anuncio de calidad, equidad y eficiencia. Pero al mismo tiempo exigimos al Estado, por supuesto, la financiación autonómica que nos corresponde, pero algunas cuestiones que ya incluso van más allá de lo que es la financiación ordinaria, que tienen que ver con el Fondo de Garantía Asistencial. Puig, además, ha señalado que aunque el presupuesto de sanidad ha aumentado un 7%, los valencianos y las valencianas están a la cola de la inversión en esta área. Pese a ello, ha reivindicado que no va a haber más recortes en la sanidad valenciana y ha puesto de relieve el giro social de las políticas de la Generalitat en este ámbito.